Un hombre honesto, sencillo, cabal y de buenos principios Con experiencia para transformar mi Nayarit tan bonito Un buen amigo que atiende, resuelva y escucha a su gente De convicciones te tiende su mano y te mira de frente Juntos hacemos historia y con tu mano se logra Esta victoria será para el pueblo y quedará en la memoria Miguel Ángel Navarro, Quintero, Nayarit, cabal y sincero Con Morena logramos el cambio, la salud y familia primero Precios justos para el campesino, educación para grandes y niños Apoyando al sector ganadero, vamos juntos con el doctor Navarro Quintero Sería mentira decir que ahora mismo podemos transformar nuestro estado tan lindo Nos han mentido, nos han engañado, pero con tu apoyo podemos lograrlo En el deporte seremos primero, para mi gente siempre habrá empleo Seguridad para nuestras mujeres, trabajando firme, cofe y el mero Miguel Ángel Navarro, Quintero, Nayarit, cabal y sincero Con Morena logramos el cambio, la salud y familia primero Precios justos para el campesino, educación para grandes y niños Apoyando al sector ganadero, vamos juntos con el doctor Navarro Quintero Nos hacemos historia, y con tu mano se logra Esta victoria será para el pueblo y quedará en la memoria Miguel Ángel Navarro, Quintero, Nayarit, cabal y sincero Con Morena logramos el cambio, la salud y familia primero Precios justos para el campesino, educación para grandes y niños Apoyando al sector ganadero, vamos juntos con el doctor Navarro Quintero